¡Ay, mi vida! Estoy convencida que ya no hay remedio, tú siempre lo hizo, no puedes cambiar. Con tus cosas fuiste poco a poco matando el cariño, por eso en nosotros ya no hay voluntad. Hoy te debes sentir encantado, lo querías y así sucedió. Ya no pienses en mí para nada, pues lo nuestro hasta aquí se acabó. ¡Ay, mi vida! ¿Quién me lo dijera que así moriría? ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Estoy convencida! ¡Ay, mi vida! 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 ¡Ay, mi vida!